Con mucho cariño para todos ustedes, este es mi poema, El Campesino, y dice Soy un campesino que labro la tierra Con miles problemas recojo el fruto y lo saco a vender Pero que vaina, allá en el pueblo, en el pueblo empieza la friega En el pueblo empieza la friega porque unos más nacidos, llamados comerciantes, los quieren, los quieren joder Y me ofrecen miserias por toda la cosecha Y las esperanzas, las esperanzas de cambiar mi vida se quedan ahí Sí, así es, así es Vamos a la hoja, vamos a la hoja vuelta a dar Vamos todos a luchar Porque tenemos que vencer Y después, después olvidemos, olvidemos el refrán Porque es diferente ofrecer a que nos vengan, a que nos vengan a comprar Muchas gracias